Bueno, puede que no tengamos suficiente. Voy a tener que volver a Transilvania. Es el único sitio donde se puede conseguir. ¡Oh, volveré en... ¡Por mis zarpas! El huevo, hay que rotarlo y arroparlo. Sería un viaje demasiado largo para este pequeñín. Creo que se me ha ocurrido una idea vampitástica. ¿Que Wolfie se quede mini para siempre? No. He pensado que nosotros podríamos cuidar del huevo del Dr. Paquette mientras él va a Transilvania. Así practicaré mis nuevas dotes de bicherinaria. ¿Seguro que te ves capaz de cuidarlo? Me ha puesto mis alas. Le prometo que lo haré bien. Por favor, Dr. P. Bueno, has sido una bicherinaria estupenda hasta ahora. Recuerda, hay que rotar el huevo y envolverlo en una manta para que esté calentito. Rotar y envolver. ¿Entendido? Si necesitas cualquier cosa, estoy a un aúllido de aquí. Volveré enseguida con la pócima. Sé que voy a ser un aprendiz de bicherinaria genial. Cuando estaba en Transilvania vivía con pirañas, arañas, lagartijas y un pez. Monstruos, lobos, muy humanos, sapos, encantados y un gato que sabía leer. Vimos chimpancés bailando claque y a un craque no oímos cantar. ¿Cuidar de un huevo? ¡Qué fácil es! ¡Qué puede ir mal! He cuidado criaturas que aullaban y gritaban y bestias que se hacían temblar. Así que debo admitirlo, esto es muy sencillo, será como comer y cantar. Una planta hambrienta en nuestro salón y un lobito en mi habitación. Cuidar de un huevo es algo normal. ¿Qué puede ir mal? ¿Qué puede ir mal? ¿Qué puede ir mal? A ver, primer paso. Rotar. Me cae bien este huevito. No molesta, no hace ruido, no me babea encima de mi piedra del siglo XVI. ¿Veis? ¿Y ahora qué, doctora Bumpy? Paso dos, que esté calentito. Voy a por más mantas. ¿Qué ha sido eso? Dime que lo que ha crujido era la espalda de Gregoria. Ojalá, pero ha sido el huevo. Deberíamos avisar al doctor Paquette. ¡Espera! Le prometí al doctor Pei que cuidaría del huevo. Podemos hacerlo solos, estoy segura. Solo le hace falta... una tirita. ¿Veis? Como nuevo. Y ahora a por la manta. Doctora Bumpy, la tirita se ha caído. Y al huevo le han salido dos patas de lagarto. ¿Podemos avisar al doctor Paquette ya? Podemos solos, pero... ¡Ida por el huevo! No era uno de mis ingredientes. Perdón, ¿qué pasó? ¡Oh! ¡Aquí viene este jaleo! Lo siento, Jeffrey, mi huevo a la fuga. ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ya lo tenemos! ¡Está abriéndose! ¡Oh, qué rico! ¡Un bebé dragón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias!